¡Hola chicas! ¡Buenos días! ¡Hola! Ahora es 53 y bueno ahorita nos vamos a ir a comprar el mandado. Y bueno ahora les quería grabar un poquito el vlog de hoy que pues no hay nada muy interesante, nos quiero traer comida y así. Y hoy supuestamente el día va a llegar hasta 57 grados que el tiempo es muy agradable para ahorita. Bueno ya debería de ser ese tiempo ahorita pero con eso de que cayó nieve en la semana pues no se ha calentado el día. Pero pues ojalá que hoy sea un lindo día. Y bueno ahora descansó mi esposo también así que ahora nos tocó estar descansando juntos. Y bueno ahorita él llevó el carro a arreglar porque algo no le estaba funcionando o algo le estaba arreglando. Y pues si chicas ahora les voy a grabar un poquito. Y bueno espero que les guste y nos vemos en un recito. Bueno chicas yo estoy lista pero estoy esperando a mi esposo y a parecer ya tiene dos horas que se fue arriba del carro. Y bueno pues lo estoy esperando. Pero no llega. Este. Y ahorita estoy subiendo los videos. Ya subí un blog. Subí un tag. Y ahorita estoy subiendo uno que había hecho para febrero 14. Pero bueno ya se subió al parecer ya está subido. Este. Y pues es simplemente un video mío y de mi esposo. Pero lo hice para ustedes para que lo conozcan. Y para que conozcan también un poco más de donde nosotros vivimos. Y. Y. Y este. Siempre lo trataba de subir pero como que algo pasaba. Cuando lo subía me. No me dejaba subirlo. Y ahorita pues como les digo estoy atrasadísima con mis videos. Pero. Este. Pues si chicas. Y luego ayer. Este. Hice un. Este. Un video. Desde mi iPhone de una salsa. Pero al parecer no lo pude. Traté de subirlo de mi teléfono de iMovie. Hacia. Hacia este. ¿Cómo se dice? Hacia el. iMovie para subirlo. Pero. No se pueden poner muchos videos. Solamente tienen que haber grabado uno así largo. Derecho. Pero pues. Yo lo quise grabar así como en pausa. Así lo. Pensé ponerlo así como junto. Pasarlo a iMovie. iMovie player. Y luego subirlo. Pero. Pues no se pudo. Ay. Escúchame. No se pudo. Y. Pues nada más subí. Lo subí en otro programa. Y habla así como rapidito. Casi no. No. Muchas no me entendieron. Pero. Y luego no pude escribir nada en la cajita de abajo. Para decir como que usé. Y eso. Pero. Marilyn me preguntó. Que había. Que chile era. Um. Este. No se me olvidó otra vez. Ah. No es el chile grande de guajillo. Es el otro. El chiquito. Um. Oh my god. No se me olvidó otra vez. Este. Es chile de árbol. Chile de árbol. Usé poquitos. Porque este chile de árbol. Es el que trae la colita. Y es como más. Picoso. Entonces. Se me hace que usé. Como. Diez. Chilitos. De árbol. Y tres tomates rojos. Y los puse. En el. En el. Este. En el comal. A que se doraran. Primero puse los tomates. Porque los tomates. Toman más tiempo. Para cocerse. Que el chile. El chile ya lo pones. Y ya casi. Luego. Luego. Se empieza a poner. Negrito. Dorar. Y así. A quemar. Y entonces. Ya casi está. Y le puse. Un poquitito de ajo. Y sal. Al gusto. Y pues si. Chicas. Y lo estoy diciendo. Porque en el otro video. No se entendió. Casi nada. De lo que dije. Mil disculpas. Y bueno. Ojalá. Que esta receta. Les ayude mucho. Porque. Abby Love. Me ha dicho. Luego. En Facebook. O Instagram. Comidas. Y este. Me dice. Que porque no. Hago de esos videos. Pero. Yo no soy muy buena. Para cocinar. Ah. Trato. De hacerlo mejor. Y si no. Pues. En YouTube. Busco. También. Que tipo de comida. Puedo guisar. Con ciertas cosas. Y así. O sea. Que son. Y ahorita. Quiero tratarla. Escaret. Apenas subió. Un video. Ayer. De. De. Este. Una ensalada. Me parece. Muy. Muy. Saludable. Y. Me encantaría. Hacerla. Y. Pues. Si. Ahorita. Pues. Ya es. Un poco. De. Ya. Nos vemos en un ratito. Bye. Daddy. Deja de ladrar. Ven. Mira. Que te van tu K9. Saluda cariño. Daddy. Toc. Take. Take. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojalá! ¡Pero está bonito! El día está a cincuenta y cuatro Están a cincuenta y cuatro Y, pues a ver qué tal nos vamos a llevar hoy Así que a ratito lo grabó Hola, chicas Bueno, estamos aquí en Auto's Home Venimos a que mi esposo Fue a... La parte no se la pudieron agarrar en el dealer Entonces venimos a ver si la encuentran Entra, estamos en el Abrozone Y pues este... Deja les enseño un poquito asi como Lo que hay aqui Pues yo soy ciudad asi que es mas Bonito que Donde vivo Mas que aqui no hay cerros Asi que Pues Deberia ser mas bonito ah, pues si es mas bonito aqui Aqui si hay mall Aqui hay muchisimas cosas Pues si chicas Otra cosa que les queria contar Mis días vienen en Dos semanas Estoy bien contenta de verdad Asi como bien contenta Contenta Porque van a venir a estar aqui Conmigo una semana Y ya luego va a faltar Poco para que venga mi papá Y su esposa Y su perrita Y de allí nos vamos a estar yendo a Chicago Algo chicas Que emoción Estoy contenta Y yo quiero que sea mayo Estoy muy contenta Muy contenta Así es chicas Queria decir eso Porque si lo pongo facebook Muchas veces no lees mi facebook Y nada mas tengo facebook Personal no tengo facebook De youtube Asi que Pues si chicas Ay Contenta Ay Yo quiero que sea mayo Mayo Pues si chicas Asi que les veo en un ratito Cuando lleguemos A otro lado Ok? Bye! Chicas no se si pueden ver Pero vine a Ross Si Ahorita vamos a ir adentro Porque voy a regresar La case Que habia comprado En Ross Que es de cebra Para la ipad Y um Y la voy a regresar Y voy a cambiarlo Por otra cosa Porque En la de si siempre uso Una azulita Y esa me gusta mas Y esta no se me hizo bonita Porque es rosita Y es de cebra Pero No me gusta de aqui adentro Porque le tienes que poner aqui Y en la azul que tengo Pues Pega mejor Como que esta mucho mejor Pero Como si chicas Aqui andamos Y les dejo Les enseño Allí esta ufa No se si alcanzan a ver Allí Y a lo mejor paso Ahí se pueden ver Un poquito mas Las montañas Así como A los retirados De la ciudad Y pues si Aqui estoy en una de estas de Como de tiendas Ahí esta la Shoe Carnival La Trust Barn Y pues Ross Y TJ Maxx Y TJ Maxx Mis favorite tiendas Así que Pues si chicas Espero que les guste Hoy Y Pues si Saludos a las chicas Así Y les Hola Yo soy Daddy Soy el K9 Así perdisimo Yo se acabo el dia con Daddy Yankee Daddy Daddy Mira taquitos Aquí No Y Y En Gracias.